¿Cómo pensar, cómo tratar de pensar transiciones poscapitalistas? Es la cuestión que voy a abordar esta mañana para empezar nuestro trabajo de hoy. Os decía que yo he estado situando mi propio trabajo en esa perspectiva ecosocialista desde hace ya tiempo, pero la cosa, digamos, se ha vuelto todavía más insoslayable y más urgente en estos años últimos. Ahora, en realidad, yo diría que no tenemos ya más opciones. Eso tiene que ver con algo que aparecía ayer en el debate, la cuestión de los tiempos disponibles. Teníamos mucho margen de acción cuando empezaron a suscitarse estos problemas, que estaban bien identificados en los años 60 y 70 del siglo XX, hace ya todo ese tiempo, prácticamente medio siglo. Entonces había, digamos, pues la humanidad, por ejemplo, pues demográficamente no contaba ni la mitad de los seres humanos que somos ahora. Estábamos todavía lejos de haber alcanzado los límites biofísicos del planeta. Había reservas de distintas clases de las que ahora simplemente no disponemos, empezando por los tiempos para esas transiciones. En cuanto uno calcula un poco, si queréis luego lo hacemos, pues se ve que los plazos de cambio y los niveles de inversión necesarios para esos cambios son de un tipo que los vuelve incompatibles con una estructura basada en los capitales privados y en la exigencia de rentabilidad de los capitales privados. Si realmente se quiere llevar a cabo una transición hacia una sociedad sustentable solamente atendiendo a los plazos, ya digo, y las necesidades de inversión de los sistemas energéticos, que tienen que ver con esa doble crisis de la que ayer también hablábamos, pues eso aparece bastante a las claras. Por daros solo un pequeño cálculo referido a España en ese sentido, uno de los investigadores aquí que lleva tiempo trabajando sobre estas cuestiones, Antonio Turiel, que tiene un blog así pues muy valioso sobre la cuestión de la crisis energética. Hay otro también, blog así de referencia, vamos, hay dos o tres, pero otro pues es el de crisis energética, que llevan ya tiempo también haciendo un trabajo muy valioso sobre este asunto. Hoy tenemos entre nosotros a Pedro Prieto de este colectivo, que intervendrá después en la sesión de la tarde. Bueno, Turiel calculaba que para sustituir los aproximadamente seis exajulios de energía primaria que estamos usando ahora en España, por fuentes renovables de energía, cosa que es, pues, indispensable si queremos... A ver, luego matizo algunas cosas de estas, pero digamos, el que necesitamos un sistema energético y en general una sociedad descarbonizada, pues eso es, en fin, para aquí creo que no tengo que justificarlo demasiado, sería casi axiomático, ¿no? Si queremos una sociedad sustentable, las fuentes de energía tienen que ser renovables. Otra cosa es que, y ese es un asunto al que volveremos esta tarde, no podamos pensar simplemente en una sustitución de unas fuentes energéticas por otras, ¿no? Porque, bueno, por asuntos que luego veréis con más claridad. Pero si tratásemos de sustituir seis exajulios de energía primaria por fuentes renovables, eso implicaría instalar un terabatio eléctrico y las necesidades de capital para esa transformación sumarían más de cuatro billones de dólares. Eso es más de tres veces el PIB de nuestro país. Y claro, no va uno a dedicar todo el PIB a financiar una transición energética. Si entonces, dice Turiel, con una expresión que es llamativa, alguna vez he reflexionado sobre eso, se adoptase una economía de guerra, dice, que permitiese destinar el 10% del PIB cada año, fijaos lo enorme de esa cifra, ¿no? Para sufragar esa inversión para el cambio de sistema energético, pues entonces necesitaríamos aproximadamente tres decenios para completar esa transformación. O sea, necesitaríamos unos plazos, planificar y realizar transformaciones en unos plazos y destinar a ello un volumen de recursos que son sencillamente incompatibles con la, por ejemplo, pues con la estructura del sector eléctrico privado en nuestro país, ¿no? El propio Turiel comentaba en este punto, es evidente que en el marco de un sistema de economía de mercado el capital privado no acometerá una inversión tan grandiosa y de tan dudosa o nula rentabilidad, ¿no? Bueno, no tengo tiempo de profundizar un poco en ese sentido, pero son esta clase de consideraciones las que hoy, a mi entender, pues hacen que ese horizonte ecosocialista, ecosocialista en el sentido propio de la expresión, una economía anticapitalista, una economía que, por ejemplo, incluya necesariamente, pues esas formas de inversión socializada, regulada, de las que ayer en algún momento hablábamos, es insoslayable, no es que sea optativo. Si se quiere tener alguna opción, pues tendríamos que ir por allá con todas las dificultades que eso representa, ¿no? Bueno. La primera de las dificultades que nos aparecen a la hora de pensar transiciones viables es que nos hace falta que un número suficiente de nuestros conciudadanos y conciudadanas estén convencidos de que, si se puede, si quieren, ¿no? El yes we can aplicado a este asunto. Después de varios decenios de avance de la cultura capitalista, del imaginario capitalista neoliberal, de afianzamiento de esa hegemonía cultural y de todos sus dispositivos institucionales, hoy encontramos sociedades enteras cuyo horizonte parece no consistir en otra cosa que en la compraventa de mercancías. Comprar barato y vender caro, ya estemos hablando de zapatos, de divisas, de fuerza de trabajo, de maderas tropicales, de pájaros vivos, de partes de cuerpos humanos, de genes, de ecuaciones, de conocimiento científico. En eso consiste la vida humana para demasiada gente, sobre todo en las zonas que llamamos desarrolladas del planeta. Para poder pensar en transiciones ecosocialistas, ecofeministas, poscapitalistas, necesitamos desarrollar cultura alternativa en múltiples frentes a la vez. Y uno de los frentes importantes en ese tratar de convencer a un número suficiente de personas de que se puede hacer otra cosa, pues está en bosquejar modelos socioeconómicos alternativos que sean creíbles y operativos y tratar de mostrar cómo avanzar desde aquí hacia allá. En lo que es el viejo mundo euro-norteamericano, la verdad es que hoy las corrientes políticas que realmente se hacen cargo de la situación muy crítica que atravesamos, como el ecosocialismo o el ecofeminismo, y que combinan un análisis serio del capitalismo con el reconocimiento de la cuestión de los límites, no logran hoy por hoy cuajar en movimientos políticos con capacidad de arrastre. Ya habéis visto cómo, a pesar de la tremenda conmoción que han supuesto para países como el nuestro y otros países europeos o Estados Unidos también, los quebrantos de estos últimos años, a pesar de eso, cuando aparece un horizonte alternativo dentro de los dispositivos de comunicación masivos, por ejemplo, no va más allá de ideas keynesianas o eco-keynesianas, pero apenas encontramos otra cosa. Es cierto que es más esperanzadora la situación en otros lugares, en América Latina tenemos espacios más abiertos, el neozapatismo en México, el socialismo del siglo XXI, en Venezuela, el buen vivir en los países andinos, son espacios un poco más abiertos, tampoco quizá tan abiertos como a veces nos figuramos desde acá, con la tendencia que tenemos siempre de idealizar lo que nos queda lejos, seguramente pertenece también a la condición humana de la que nos hablaba ayer Santiago, pero son desde luego sociedades hoy con más margen de maniobra política de la que hoy todavía tenemos nosotros por acá. En España y en Europa apenas vemos surgir fuerzas antisistema, transistema, que apunten hacia una sociedad justa y sustentable. Bueno, para que esas fuerzas sean posibles, esa tarea de bosquejar modelos socioeconómicos alternativos creíbles y operativos son de mucha importancia. No deberíamos hablar, creo, de transición, sino de transiciones en plural, igual que deberíamos hablar de ecosocialismos o ecofeminismos también en plural. A partir de condiciones económicas y culturales muy diferentes, solo podemos imaginar transiciones poscapitalistas que sean también diversas, y además no deberíamos desear, creo, otra cosa. La idea de generalizar un modelo social cerrado tiene más que ver con las ilusiones del arbitrismo que con la fertilidad de la imaginación utópica, y deberían suscitar rechazo. El anticapitalismo ha de aspirar a federar diversidades y no a imponer uniformidades. Yo creo que las líneas generales de avance para esas grandes transiciones en las que pensamos, cambios sistémicos, una cultura más allá del consumismo, una economía que no se centre en el crecimiento y que no fetichice indicadores como el PIB, esa clase de líneas de avance habrán de plasmarse en el mundo real en una diversidad de experiencias locales y regionales. Por tanto, transiciones más que transición. Yo voy a sugerir algunas de las ideas básicas, me parece, para esas transiciones que podemos pensar hoy. En primer lugar, transformar cuantitativa y cualitativamente el metabolismo, los metabolismo entre sociedades y naturaleza. Ayer ya hablamos un poco de ese enfoque de los metabolismo sociedad-naturaleza. Ya señalamos que la sociedad depende, cada una de nuestras sociedades depende de flujos continuos de materia y energía desde el medio ambiente y hacia él. Y esa es la idea esencial del metabolismo entre naturaleza y sociedad. Metabolismo es una palabra que proviene de la biología, no me voy a detener ahora en ello. Tiene sentido aplicarla también a formaciones sociales, y no solo tiene sentido, sino que es muy importante. Y es una línea de análisis muy fecunda que se ha desarrollado desde hace ya un par de decenios, por lo menos, con mucha fuerza, aunque tiene raíces que llegan mucho más atrás. Ayer lo mencionaba también Eddie Sánchez en su ponencia, decía, eso está efectivamente en el capital de Marx. Stoff Wechsel es literalmente metabolismo en alemán y está bien teorizado, aunque luego no suficientemente desarrollado en el propio Marx y luego en algunas corrientes, ya después, pues algunas corrientes ecomarxistas. Y también por investigadores provenientes de otros ámbitos teóricos. La humanidad hasta hoy ha conocido esencialmente tres regímenes metabólicos. El primero fue el de las sociedades cazadoras y recolectoras, de las cuales apenas quedan ya algunos restos en nuestro planeta. El segundo, el de las sociedades agrarias tradicionales. Esos dos metabolismo estaban basados en la energía solar y no conocieron el tipo de crecimiento continuado que ahora damos más o menos por sentado en las sociedades industriales. Y que, sin embargo, es una gran anomalía en términos históricos. La humanidad nunca ha vivido así en sociedades cuyas economías se expandieran constantemente y que aspiraran a esos crecimientos del 3%, del 5%, que son el objetivo de nuestros ministros de Economía. Eran sociedades que se movían, cambiaban también a lo largo del tiempo, evolucionaban, pero se movían como de un equilibrio a otro, en esta búsqueda constante de desequilibrios en la que andamos nosotros. Sin embargo, desde el siglo XVIII hasta hoy, pues tuvo lugar un cambio de gran calado en lo ecológico, lo energético, una ruptura de mucho alcance con ese modelo anterior. La base orgánica de esos dos primeros regímenes metabólicos fue sustituida por una base mineral. Las limitaciones en la movilidad se superaron con el desarrollo de la máquina de vapor y apareció ese tercer régimen metabólico basado en las energías fósiles. Un régimen que podemos llamar, a veces hablamos de un régimen termoindustrial, otras veces de un régimen industrial fosilista. En los últimos 200 años ha producido un crecimiento explosivo en el uso de materiales y energía, un crecimiento que no tiene parangón con nada que haya sucedido en la larga historia de la humanidad. En los 150.000 años aproximadamente que lleva Homo sapiens sobre la Tierra y una parte importante de ese lapso, por cierto, compartiéndolo con otras especies de Homo, hace relativamente poco también que nos quedamos solos como representantes del género Homo en el planeta. Durante todo ese tiempo no hubo nada parecido a lo que hemos experimentado en los últimos 200 años y que tenemos por otro lado buenas razones para pensar que es una anomalía que no durará mucho tiempo, mucho tiempo más. El consumo global de energías fósiles se ha multiplicado casi por mil desde comienzos del siglo XIX y para que tengáis simplemente una idea de la magnitud de esa transformación, hoy estamos consumiendo en un solo año a comienzos del siglo XXI tanta energía fósil como en todo el siglo XIX. Y el siglo XIX es el de nuestros bisabuelos, no estamos hablando de hace cuatro generaciones, cinco generaciones. Bien, eso ha ocurrido con ritmos mayores o menores en todo el planeta, pues con un desarrollo desigual, por supuesto, con centro y periferia. En el caso de la sociedad española pues han sido transformaciones que han tenido lugar sobre todo a partir de los años 50-60. Óscar Carpintero lo ha estudiado muy bien en su libro El metabolismo de la economía española, que recoge la intensidad y de esas transformaciones a partir de los años 50. Y hoy estamos ante la necesidad de reducir de manera drástica las perturbaciones que causamos a la biosfera pasando a un nuevo régimen metabólico, si es que podemos hacerlo, o sea, una parte de esas transiciones tiene que ser pasar a otro régimen metabólico que vuelva a estar basado en una economía más orgánica y en la energía del sol, en las fuentes renovables de energía. Esa es una primera idea. Una segunda, crear neguentropía a partir de la energía del sol. También este es un concepto bien importante, neguentropía, aunque no nos resulte muy familiar de entrada, es de esas cosas que en una sociedad normal, entre comillas, pues aprenderíamos en la escuela. En una sociedad normal, en el sentido de adaptada a las condiciones reales del planeta en el que vive. Bueno, ese término procede de las famosas conferencias de Schrödinger, el gran físico, en Dublín, en 1943, recogidas en ese librito, ¿Qué es la vida?, que dio lugar a un programa también de investigación fecundo en el siglo XX. Él introdujo allí la noción de entropía negativa o de neguentropía para explicar lo que a veces se ha llamado la paradoja de Schrödinger, cómo consigue un organismo, un organismo vivo, como los que están billones, trillones de ellos en la biosfera, cómo un organismo consigue concentrar una corriente de orden en sí mismo y escapar así a la desorganización del caos atómico prescrito por la segunda ley de la termodinámica, se preguntaba Schrödinger. Bueno, la respuesta en lo que se refiere al planeta Tierra, si tuviéramos que cifrarla en una sola palabra, pues sería fotosíntesis. Es la actividad bioquímica de las plantas verdes, que emplean energía solar para transformar el agua y el dióxido de carbono en hidratos de carbono. Esa es la principal fuerza neguentrópica de la que disponemos en la biosfera. Está en la base de la productividad de los sistemas naturales y, en última instancia, sustenta toda la vida, prácticamente toda la vida en nuestro planeta. Sabemos que vivimos en un universo entrópico, esa segunda ley de la termodinámica, que en cierta forma es la ley básica del universo, establece esa tendencia de fondo hacia el desorden, hacia el aumento de la entropía, pero, sin embargo, existe la posibilidad de crear islas habitables de neguentropía. Lo han hecho las plantas verdes y todos los ecosistemas que se basan en esa fuerza neguentrópica, pues desde hace más de, ya lo sabéis, más de 3.500 millones de años, con algunos matices en cuanto a los estadios iniciales de ese proceso, pero, digamos, la vida se ha desarrollado a partir de esas fuerzas neguentrópicas y lo que nosotros debemos hacer si queremos tener por venir en este planeta es crear neguentropía a imagen y semejanza del proceder de las plantas verdes en la fotosíntesis. Las transiciones poscapitalistas han de estabilizar la degradación entrópica generada por el metabolismo de las sociedades industriales. Podríamos decir que las sociedades industriales han creado sistemas disipativos con flujos lineales de materia y energía, insumos fósiles y de naturaleza no renovable, destrucción de diversidad biológica, etc., mientras que los sistemas naturales son regenerativos. Las transiciones poscapitalistas hacia sistemas sustentables necesitan reconstruir los sistemas humanos de manera que vuelvan a ser regenerativos. Y por aquí tocamos la noción de biomímesis, una idea también importante, en la que no me voy a detener hoy tanto porque la he explorado mucho en otros lugares, escribió un libro entero que se titula así, Biomímesis, pero que está en conexión con esta noción de crear neguentropía. Bueno, otro asunto bien importante en el cual, por ejemplo, ya estuvo insistiendo José Manuel Naredo ayer, necesitamos volver a incrustar, si queréis, o reencastrar la economía en lo social y lo ecológico. También es una cosa nueva en términos históricos el haber pensado y construido sistemas económicos liberados crecientemente de las ataduras morales, políticas, sociales, los controles y límites que en todas las culturas humanas han vinculado lo económico con lo cultural, lo social, lo moral y lo político. Esos vínculos han sido cercenados bastante sistemáticamente apenas desde hace un par de siglos. Es la historia que José Manuel cuenta también en la economía en evolución. Bueno, eso es una tremenda violencia teórica acompañada por no menos violentas prácticas que nos han llevado hasta el desastre en el que estamos. Esa idea de que la economía solo tiene que responder a sus supuestas leyes propias con criterios de productividad, eficiencia, rentabilidad, desligados de todo lo demás. Y es una gran violencia teórica y práctica porque ninguna actividad económica se agota en su dimensión de productividad, rentabilidad, eficiencia, en ese sentido tan restringido en que usan el término los economistas de la corriente dominante, el marginalismo que se desarrolló desde finales del XIX. Todas las actividades económicas tienen esas otras dimensiones, ecológicas, sociales, políticas, morales y no nos engañamos de alguna manera, hacemos un fraude masivo contra nosotros mismos si olvidamos eso. Hoy no podemos seguir permitiéndonos esa unidimensionalidad de la economía y también ahí tendríamos que volver a lo que para todas las culturas humanas menos la hoy dominante ha sido de cajón, algo casi trivial, que las actividades económicas están sometidas, por ejemplo, a criterios políticos morales y que las actividades económicas tienen también dimensiones culturales, sociales, ecológicas. Bueno, esa es otra idea importante, ¿no? Reencastrar lo económico en lo ecológico, lo social y lo cultural. Otro gran asunto, poner fuera de juego eso que a veces se ha llamado el sujeto automático de la acumulación capitalista. La acumulación de capital es un proceso ciego y automático bajo el capitalismo, pero ha de dar paso a economías que conscientemente, y eso pues nos remite a un horizonte de regulación, de planificación, conscientemente se autolimiten. Eliminar el lucro y la acumulación como fuerzas motrices de la economía eliminaría también la tendencia intrínseca del capitalismo a destruir y a contaminar. Es cierto que políticas erróneas y también ignorancia han causado problemas ecológicos serios en distintos contextos políticos sociales, pero la crisis global a la que hoy nos enfrentamos no es el resultado de, o solo, aunque eso cuente también, no es el resultado de políticas erróneas o de ignorancia. Es el resultado inevitable de la forma en que funciona el capitalismo. No podemos pensar, creo, un mundo ecológicamente equilibrado bajo el capitalismo. Capitalismo verde es una contradicción en los términos. Está bien mostrado a partir de la enorme cuestión del calentamiento climático en ese libro de Daniel Tanuró que tradujimos hace dos años, que se llama El imposible capitalismo verde, a partir de la cuestión del calentamiento climático. No es que, de entrada, una economía socialista vaya a ser sustentable, lejos de ello. Hay también economías proto-socialistas, socialistas, que se han llamado a sí mismas socialistas, que sabemos que han sido ecológicamente muy destructivas, en la Unión Soviética, por ejemplo. O sea, que no es que una economía socialista sea una condición suficiente para hacer las paces con la naturaleza, pero sí que es una condición necesaria. Y de ahí las ideas de desmercantilizar, especialmente los factores de producción, el trabajo, la naturaleza y el capital, de dar pasos hacia economías, como sugería también ayer, por ejemplo, Santiago, y apareció en otros momentos del debate, economías donde los valores de uso, la satisfacción de las necesidades humanas, primen sobre los valores de cambio. Decía un investigador alemán, eso, por ejemplo, implicaría discutir qué significaría en ciudades como estas la posibilidad de cuadruplicar el transporte público con precios muy bajos y no pensar eso como algo contra el crecimiento, porque al mismo tiempo se restringiría, claro, el uso de los automóviles privados, sino en términos de satisfacción de necesidades de la población. Otra idea importante, avanzar hacia una economía homeostática. Yo prefiero traducir ese término que a veces del inglés, steady state economics, se traduce por economía de estado estacionario, quizás sea mejor el adjetivo homeostático. Bueno, eso es una idea que viene también de lejos, no es que sea novedosa. Entre los economistas clásicos, los del siglo XIX, les hubiera sorprendido que se pudiera pensar a Ricardo, por ejemplo, o luego a John Stuart Mill, les hubiera sorprendido que se pudiera pensar en una máquina de crecimiento perpetuo, de crecimiento constante, como luego, sin embargo, se ha pasado a considerar casi normal. Para estos economistas burgueses que forjan la economía política del XIX, el crecimiento de la riqueza se encontraba sometido a límites naturales y sociales. Tienen interés unos pasajes que citamos mucho en el ámbito de la economía ecológica, se citan mucho unos famosos pasos de los principios de economía política de Mill en ese sentido, que apuntan hacia que ya formulan esa idea de un estado estacionario o de una economía homeostática. Y eso ha sido luego, en el siglo XX, recogido por la economía ecológica, varios economistas ecológicos. Ha trabajado mucho sobre eso, por ejemplo, Herman Daly, sobre esa perspectiva. Daly lleva decenios, desde los años 70, indicando que cuanto más se acerque el tamaño de la economía a la escala de la Tierra, y ya desde los 70, cuando él lo formula, todavía estábamos por debajo de los límites biofísicos del planeta, pero ahora estamos ya mucho más allá. Sabéis probablemente que hacia 1980, por ejemplo, la huella ecológica conjunta de la humanidad superó la biocapacidad del planeta y luego ha seguido creciendo, de manera que ahora estamos aproximadamente en un 150% de esa biocapacidad del planeta. Bueno, Daly decía, cuanto más se acerque el tamaño de la economía a la escala de toda la Tierra, más tendrá que ajustarse al comportamiento biofísico de la Tierra. Ese ajuste es la idea de una economía homeostática, economías que permitan el desarrollo cualitativo, pero no el crecimiento cuantitativo agregado, como estamos acostumbrados a considerar normal. La idea de una economía homeostática es operar con un stock constante, un acervo constante de capital físico, mantenido con tasas bajas de flujos materiales que no excedan las capacidades regenerativas y asimiladoras de los ecosistemas. Una economía que después de haber crecido lo suficiente, que es lo suficientemente productiva como para satisfacer las necesidades básicas de la elevada humanidad que somos hoy, demográficamente hablando, evite conscientemente la reproducción ampliada del capital y sean economías básicamente de reproducción simple, no de reproducción ampliada, lo cual exige, como ayer indicábamos en más de un momento, mecanismos de control social de la inversión y economías en las cuales, lejos de plantearse uno el crecimiento, se plantee la redistribución y los cambios cualitativos para mejorar la condición humana. Otro asunto básico, reapropiarnos de los bienes comunes. Yo alguna vez he sugerido, como una de las consignas básicas para una sociedad ecosocialista, bien común y bienes comunes. Eso sintetiza también una noción importante. Así, a grosso modo, podríamos decir que los estados producen, cuando funcionan más o menos, producen bienes públicos, los mercados bienes privados y las comunidades bienes comunes. Todavía nos queda una categoría muy importante que voy a abordar justo a continuación, que son los bienes relacionales. Pero tenemos, de momento, bienes públicos, bienes privados y bienes comunes. El capitalismo ha hecho retroceder constantemente la esfera de los bienes públicos y de los bienes comunes. Hoy necesitamos, además de defender lo público, los bienes públicos, también trabajar intensamente para reapropiarnos de lo común. Los bienes comunes se refieren a la tierra y sus ecosistemas, incluyendo la atmósfera, los océanos, los ríos, los bosques, las formas de vida que interactúan en la biosfera. Y también se refieren a los productos del trabajo y de la creatividad humana que compartimos ideas, conocimientos, imágenes, códigos, pero también ese stock de capital físico que es el producto del trabajo de muchas generaciones anteriores. Hemos de crear nuevas prácticas, nuevas normas, nuevas instituciones que se basen sobre principios distintos a la mercantilización y a la persecución del lucro privado. Una formulación, la que propone por ejemplo François Huttard en su proyecto de declaración universal del bien común de la humanidad es la de asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social universal. Escribía Huttard, Existen bienes comunes indispensables para la vida de los individuos y de los pueblos que constituyen derechos imprescriptibles. Se trata de la alimentación, el hábitat, la salud, la educación, la seguridad afectiva y de las comunicaciones materiales e inmateriales no solamente en su aspecto cuantitativo sino cualitativo. Varias formas de control ciudadano o de propiedad social existen para la organización eficaz del acceso a estos bienes y servicios. Lo que él llama ahí la protección universal que tiene que ver con estos esfuerzos por más deformados que hayan estado de estados sociales que tratan de asegurar estos en este caso bienes públicos la protección universal es un derecho de todos los pueblos e individuos y un deber de las autoridades públicas que debe ser asegurado por una política fiscal adecuada. Eso es un fragmento de ese proyecto de declaración universal del bien común de la humanidad. Y además de este reapropiarnos de los bienes comunes necesitamos también priorizar la generación de bienes relacionales. Esta es otra categoría muy importante en una economía alternativa, en una economía más allá del capitalismo. Hay en ese sentido una teorización importante desde hace ya también algunos decenios. Economistas y sociólogos han tomado nota de que lo más importante para la vida buena de los seres humanos una vez satisfechas las necesidades básicas son las relaciones entre personas, la calidad de los vínculos humanos y sociales. En la medida en que esas relaciones son satisfactorias las podemos considerar como bienes relacionales. Podemos, empleando este lenguaje un poco científico si queréis, podemos hablar del amor, la amistad, la participación en la vida pública, el trabajo no alienado o el disfrute de la naturaleza como bienes relacionales. Subrayando que, ayer lo indicaban también tanto Santiago como Carmen, subrayando que los bienes materiales sólo pueden sustituir hasta cierto punto a los bienes relacionales. Los bienes relacionales pueden ser producidos y disfrutados sólo conjuntamente por los mismos que son los productores y usuarios en la misma serie de prácticas a través de relaciones que conectan a los sujetos participantes. Decíamos antes que los estados producen bienes públicos, los mercados bienes privados, las comunidades bienes comunes. Bueno, pues tenemos toda esta categoría de bienes relacionales que se generan sobre todo en las economías domésticas y en eso que a veces llamamos el tercer sector, aunque sea un poco cajón de desastre. Cada uno y cada una de nosotros y de nosotras cuando vive vinculándose bien con los demás y reproduciendo la vida, está generando bienes relacionales propios de una economía del compartir. Esto ha sido muy destacado por estas pensadoras feministas, economistas y también de otras disciplinas que nos han insistido tanto en la importancia de los cuidados y de una economía de los cuidados. Y hay también un trabajo muy valioso hecho desde hace ya algunos decenios. Desde hace poquito tiempo, una cosa de la que yo me enteré hace poco, que han desarrollado en Ecuador, este Ecuador que intenta transformarse a sí mismo en esto que llaman revolución ciudadana, ha habido una importante, interesante propuesta de contabilidad macroeconómica en función del tiempo en vez de en función del dinero. Esto lo llama René Ramírez, un investigador y también ministro de allá. Habla de una socioecología política del tiempo. Escribe, quizá el termómetro más adecuado para medir el buen vivir de una sociedad sea el que nos permite conocer cuánto tiempo vive saludablemente su población haciendo lo que desea hacer o cuánto tiempo del día se dedica para producir socialización, estar con amigos y amigas, familiares, comunidad política o el tiempo que se dedica a contemplar arte, producirlo y deleitarse con él para autoconocerse, para dar y recibir amor. Defiende Ramírez que una vez satisfechas las necesidades básicas con justicia y de forma sustentable, el objetivo del buen vivir consistiría en, y se refiere por un lado a la unificación del tiempo de trabajo y el tiempo de vida, es decir, la abolición del trabajo alienado en todo lo que sea posible, la generación de bienes relacionales y también el incremento de la posibilidad de contemplación en sentido aristotélico para todos y para todas. Bueno, eso le lleva, de hecho lo hace operativo, construye un índice sintético que llama índice de vida saludable y bien vivida, que la verdad es que tiene bastante interés dentro del debate así sobre índices e indicadores alternativos de los últimos tiempos. Y de hecho Ecuador está ahora calculando toda una, por primera vez, una propuesta de contabilidad macroeconómica en función del tiempo con este índice y algún otro. Otra noción básica, reconocer pero también desmercantilizar la deuda ecológica y la deuda social. Sabéis que hablamos de deuda ecológica de las sociedades del centro, como aquella deuda acumulada con las sociedades periféricas por el expolio de los recursos, los daños ambientales no reparados, la ocupación gratuita o mal pagada de su espacio ambiental para depositar residuos, bueno, todo eso es, alguna vez lo ha formulado Joan Martínez Salier, como capacidad de carga expropiada de unas sociedades sobre otras y que tiene, digamos, se inserta en esa estructura colonial y luego poscolonial, neocolonial del mundo que sigue siendo la nuestra. Necesitamos identificar, reconocer esa deuda ecológica y también la deuda social, pero necesitamos pensarla más allá de lo mercantil. Ahora hay esa presión tremenda de los sectores de avanzada, digamos, del capital transnacional con las propuestas, pues, estamos dentro de ese terreno de lucha por los conceptos, ahora se está llamando ya de manera mayoritaria economía verde a algo que poco tiene que ver con lo que era la economía verde todavía en los años 90. Cuando respetables economistas, por ejemplo, como Michael Jacobs, hablaban de economía verde en los 90, pues no tiene que ver con la economía verde a esta hora de Naciones Unidas y de las transnacionales. Hoy hay esa presión tremenda para convertir en títulos financieros los bienes naturales, los servicios ecosistémicos y empezar también, pues, compartir hasta eso en deuda y empezar a negociarlo en mercados. No es esa la vía, claro, por la que tenemos nosotros que transitar. La economía verde es una especie de cambio de color del capitalismo, tal y como se está empleando ahora la noción, una extensión del capitalismo para capturar los ciclos de reproducción de la naturaleza, no debemos permitir esa mercantilización exacerbada de los bienes naturales y los servicios ecosistémicos. Bien, otra idea que me parece importante. Sacarnos de la ciénaga tirando de nuestros propios cabellos. Cada orden social, ayer lo indicábamos, va dando forma, ahorma a los seres humanos que necesita y también el capitalismo neoliberal tiene su modelo antropológico y eso a veces nos desespera, ¿no? Esa imagen que a veces, pues, nos angustia tanto, ¿no? De una especie de invasión de los ultracuerpos o a veces hablamos de un idealismo negativo que se empantana en el pesimismo de la dominación total, ¿no? Cuando nos abruma esa sensación de que todo está controlado, no hay márgenes para la libertad, el sistema de dominación ha colonizado hasta tal punto incluso las subjetividades de todos y de todas, incluso el inconsciente y que por ello es como invencible. Bueno, frente a esa especie de invasión de los ultracuerpos yo respondería con otra imagen que es la del esfuerzo contracultural del varón de Munchausen, ¿no? Esa figura del folclore centroeuropeo que logró extraerse de la ciénaga a sí mismo y a su caballo tirando hacia arriba de sus propios cabellos, ¿no? El varón de Munchausen metido ahí en el cenagal y hundiéndose poco a poco con su caballo pero se agarra de la coleta tira hacia arriba y consigue sacarse a sí mismo de la ciénaga y al caballo también no lo deja en la estacada. Bueno, eso me parece una imagen que nos permite visualizar una idea muy importante la idea de autoconstrucción humana en lo colectivo y también en lo personal. La construcción consciente de nuevos vínculos sociales y de nuevas subjetividades que logren escapar siquiera parcialmente poco a poco tampoco se extrae uno de la ciénaga en un solo movimiento desde luego de esa trampa del capital. Por otro lado a poco que lo pensemos los seres humanos no podemos menos de ser artesanos de nuestras propias vidas. Esa tarea de autoconstrucción colectiva y también personal es inevitable. O sea, la hacemos por activa o por pasiva queramos queramos o no estamos siempre frente a esa tarea. Esto enlaza con el venerable concepto griego de praxis tan importante en las tradiciones marxistas. Sin práctica no podemos lograr el desarrollo de capacidades nuevas la transformación humana sin el protagonismo que corresponde a las personas que se cambian a sí mismas muchas veces en esfuerzos colectivos, comunitarios en movimientos sociales no se pueden generar tampoco las personas que correspondan a una sociedad diferente mejor alternativa. Esa relación entre práctica y desarrollo humano pues la han desarrollado perdón la han subrayado las distintas tradiciones marxistas sobre todo desde hace ya siglo y siglo y medio. Aquí quizá habría que poner junto a esta idea de autoconstrucción humana práctica sacarnos de la ciena tirando de nuestros propios cabellos a lo mejor también la noción de conversión para autoconstruirnos a través de la práctica no habrá que romper siquiera parcialmente las viejas subjetividades no hay de alguna manera que fracturar al sujeto humano para recomponerlo otra vez. Bueno, pues ahí tenemos esa idea más bien cristiana o religiosa si queréis de conversión pero que puede entenderse también en sentido laico. en cierto momento decía Manuel Sacristán todos estos problemas los problemas de los que estamos hablando en nuestro curso decía tienen un denominador común que es la transformación de la vida cotidiana y de la conciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer ni violento culturalmente ni destructor de la naturaleza no nos engañemos es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante si les parece para llamarles la atención aunque sea un poco provocador decía él porque estaba hablando creo recordar que era un coloquio sobre el estalinismo donde estaba hablando entonces el público empezaba a hablar de repente de conversión decía aunque sea un poco provocador tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llama una conversión mientras la gente siga pensando que tener un automóvil es fundamental esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista una sociedad no opresora una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza algo parecido se podría leeros pues textos similares algo parecido sugería Cornelius Castoriadis otro de los grandes pensadores de la izquierda del siglo XX más o menos en los mismos años que Sacristán este pensador greco-francés evocaba también la instauración de una verdadera democracia como una transformación radical de lo que los seres humanos consideran importante y sin importancia valioso y sin valor en una palabra decía una transformación psíquica y antropológica profunda de nuevo eso nos pone un poco bajo esa luz de la idea de conversión también por ejemplo pues Edgar Moren cuando ha hablado en varios momentos de la idea de una reforma del ser pues también está refiriéndose a eso en buena en buena medida bueno podemos identificar una serie de dilemas que funcionan con eso os he señalado algunas ideas centrales para esas transiciones ecosocialistas ecofeministas podemos ahora identificar algunos dilemas que funcionan como verdaderas trampas a la hora de visualizar el más allá del capitalismo uno de ellos lo acabo de mencionar lo podríamos llamar el dilema de la subjetividad el capitalismo tiene algo de sistema social total por no decir totalitario es verdad que casi todas las sociedades tienden un poco a eso pero en el capitalismo y sobre todo el moderno el de la telemática y los medios de comunicación masivos eso es especialmente llamativo el sistema de la mercancía se expande mercantilizándolo todo necesitaríamos nuevas subjetividades antagonistas rebeldes alternativas para transformar la realidad y sin embargo el capitalismo ahorma las subjetividades de forma que resulten funcionales al propio capitalismo ese es un primer uno de estos primeros dilemas para las transiciones el segundo lo podríamos llamar dilema del business as usual el BAU cuando el sistema funciona devasta lo ecológico y también otras dimensiones y cuando no funciona devasta lo social y también otras dimensiones de otra forma si se reduce visto desde el ángulo del consumo que ayer abordábamos si se reduce el consumo el sistema no funciona si no se reduce el consumo se destruye se agotan los recursos y se destruye la biosfera o sea tenemos esa clase de dilemas que podemos llamar del business as usual otro dilema conectado un poco con el anterior dilema de la transformación quizás solo resulte posible aunar suficiente voluntad colectiva y tratar de movilizar suficientes recursos para el cambio cuando ya le vea mucha gente las orejas al lobo pero entonces probablemente ya será demasiado tarde no dispondremos de los recursos empezando por el tiempo necesario para esas necesarios para esas transformaciones otro dilema de la transformación o de otra manera podemos llamarlo dilema de cuando empezar tiene que ver también con el anterior en una época de vacas gordas no hay estímulos para la transición todo el mundo tiende a acomodarse a lo existente puesto que funciona más o menos hay vacas gordas y en épocas de vacas flacas sentimos muchas veces que no hay recursos para las luchas decisivas y la gente está empeñada en una lucha por la supervivencia que apenas deja margen para otra cosa ahí tenemos también un dilema y luego también estaría lo que yo llamo a veces pues la trampa de la confianza esa sobrevaloración de la inventiva técnica y de los mercados competitivos que son recursos de adaptación que potencian las capacidades de adaptación de un ser nosotros mismos homo sapiens sapiens que realmente pues somos en buena medida campeones de la adaptación eso tiene su lado bueno y su lado malo adaptarse a cualquier cosa que venga pues digamos tiene el lado bueno de supervivientes natos y el lado malo de que realmente nos adaptamos a lo inaceptable con demasiada con demasiada facilidad pero en las sociedades industriales modernas esa confianza en los los recursos de la inventiva técnica y de los mercados competitivos hacen pensar a demasiada gente que se puede hacer frente a cualquier cosa que sobrevenga y ese es un exceso de confianza una trampa de la confianza que nos ciega ante la dureza del futuro que estamos preparando para nosotros mismos si realmente nos metemos en un callejón sin salida entonces ningún por más judinis que seamos por más artistas de la fuga que seamos tampoco conseguiremos escapar bueno esos son dilemas que por lo menos importa tener bien identificados y yo creo que se manifiestan también de alguna manera en tres grandes oposiciones tradicionales que las transiciones posibles pues tienen que esforzarse por superar si queremos avanzar hacia transiciones poscapitalistas ecosocialistas ecofeministas hay tres oposiciones tradicionales que tenemos que superar la primera sería la oposición entre la toma del poder estatal y la autoorganización comunitaria una sociedad nueva no puede construirse desde arriba por aparatos de poder que actúen independizados de las comunidades concretas y sin embargo al mismo tiempo los militantes y las militantes de base no pueden prescindir también de la acción institucional a esos niveles superiores a las iniciativas comunitarias incluyendo el nivel de la tierra como un todo hay asuntos que hay que abordar a escala a escala planetaria debería estar claro después de todas las experiencias revolucionarias del siglo XX que al llegar al gobierno pues uno eso llegar al gobierno no es tomar el poder hay muchas dimensiones del poder que desde un gobierno pues apenas se controlan debería estar claro que no basta con estatizar ni siquiera con socializar los medios de producción principales para construir algo que decentemente se puede llamar socialismo tampoco eso basta y debería estar claro que no hay cambio social radical sin cuestionar todas las formas de dominación y no solo por ejemplo pues la política directamente política o económica también hay dominación sobre la naturaleza no humana sobre los animales no humanos sexual racial cultural que si no se consigue cuestionar pues al final vetará también los avances hacia transiciones ecosocialistas ecofeministas y por último también tendría que estar claro que más allá de los criterios generales necesitamos aún hacer aunque haya mucho trabajo hecho trabajo para para definir y construir en la práctica modelos económicos socialistas ecosocialistas ecofeministas viables con nivel suficiente de detalle no cabe pensar en transiciones poscapitalistas hacia sociedades sustentables y justas sin democracia participativa sin pluripartidismo sin autoorganización de las ciudadanas y los ciudadanos en la gestión de la economía y la sociedad entera este es el asunto de la autoorganización democrática pero como digo pues superando esa oposición tradicional entre toma del poder estatal y autoorganización comunitaria una segunda oposición tradicional que tendríamos que superar la que se da entre los cambios en la vida cotidiana y los entornos cercanos y los cambios sistémicos necesitamos extender lo que a veces pues hemos llamado una revolución de la vida cotidiana necesitamos extender cambios culturales profundos esas estrategias gramchianas o mariateguianas de construcción de hegemonía que son de largo alcance pero necesariamente lentas necesitamos conectarlos con cambios en las relaciones de poder político que permitan afianzar lo que ya se ha ganado y pensar en pasos ulteriores aquí hay una noción interesante que yo la verdad por aquí no la tenía muy localizada pero igual alguno de vosotras vosotras sí que lo habéis visto antes yo me lo he encontrado la verdad este verano lo usan lo tienen muy presente algunas redes ecosocialistas valiosas que hay en Estados Unidos con ahí hay pensadores interesantes desde hace tiempo bueno ya sabéis la revista esta capitalismo naturaleza socialismo Joel Covell que es un pensador ecosocialista estadounidense y una red que se llama horizontes ecosocialistas por allá es la noción de prefiguración no sé si alguien lo ha oído alguna vez si es así que levante la mano no pero se refiere precisamente a esta necesidad de ir construyendo buscando la la construcción de alternativas que ya tengan en sí las semillas de lo que luego pueden ser desarrollos a otros niveles más altos de manera que no se encuentren en contradicción lo que uno está haciendo digamos en su comunidad de base con lo que luego piensa que debería existir en una escala superior entonces bueno toca explorarlo un poco más esto de la prefiguración colgué hace un par de días en mi blog que es tratarde.org una conferencia está en inglés de uno de estos ecosocialistas estadounidenses Fred Howe sobre este asunto o sea que por ahí podemos acercarnos un poco a esto la vida cotidiana en comunidades de base puede proporcionar el crisol necesario para esas nuevas subjetividades que necesitamos esta es también la idea de reconstruir y expandir lo que Manuel Sacristán desde los 70 llamaba el sector público voluntario o la esfera pública no estatal a la que se refieren los sectores libertarios y autónomos experiencias comunitarias de base con autogestión avanzada donde se generen espacios de autonomía que permitan combatir contra la fragmentación de la vida y tender puentes entre esos añicos a los que nos reduce la dinámica del capitalismo somos como fragmentos de trabajo por un lado de vida cotidiana por otro de vínculos sociales de ocio de cultura de actividad política y todo eso es muy difícil de conectar bueno hay que hacer ese esfuerzo por construir a partir de la fuerza de lo común y luego una tercera oposición que creo que también sin superarla pues tampoco cabe avanzar demasiado sería en términos socialistas clásicos la oposición entre pensamiento científico y pensamiento utópico decía Paco Fernández Güey en una de sus últimas entrevistas decía no creo que haya que contraponer análisis concreto del capitalismo en su fase actual con el ideal con la utopía al contrario más bien pienso que esta división que ha sido casi permanente en el pensamiento occidental y sobre todo en el europeo entre pensamiento científico y pensamiento utópico es algo que tenemos que superar yo creo que eso también es un asunto importante junto al análisis lo más riguroso y científico posible que seamos capaces de las realidades existentes es importante reafirmar el ideal incluso cuando puede hoy parecer utópico en ese sentido de muy alejado del sentido común neoliberal que hoy prevalece en nuestras sociedades bien no voy a para no extenderme ahora demasiado un par de asuntos más como como pensar no tengo tiempo para desarrollarlo mucho pero esas vías de avance desde este presente pues bastante desoladora insostenible hacia esas otras sociedades sabiendo por otro lado como si tenemos una mínima memoria histórica como numerosas experiencias cooperativas y comunitarias ensayadas desde hace dos siglos más de dos siglos en el marco capitalista han acabado en la mayor parte de los casos siendo reabsorbidas por este y por otro lado constatando que las experiencias en gestión económica no capitalista con planificación central imperativa que siguieron a la revolución soviética del 17 condujeron a la larga también a desastres socioecológicos pues bastante bastante considerables aunque haya mucho que aprender de esas experiencias fallidas bien yo creo que necesitamos pensar probablemente no tanto en o sea no podemos pensar en rupturas bruscas a partir de las cuales empiece el mundo nuevo discontinuidades así completas pero ese era en buena medida el horizonte de muchos socialistas de muchas familias libertarios comunistas marxistas del 19 no la revolución como un día un domingo después del cual empieza el tiempo nuevo eso no es muy muy creíble tanto en países los países más desarrollados como en los desarrollados entre comillas menos desarrollados por razones distintas no no pensar tanto en términos de ruptura revolucionaria radical entre órdenes incompatibles sino más bien como se ha indicado a veces pues pensar más bien en esas largas transiciones por ejemplo entre el orden feudal y el orden capitalista que duraron varios varios siglos emergiendo el nuevo las nuevas formaciones sociales gradualmente en procesos largos a partir de los intersticios del orden feudal aquí tenemos el problema enorme de los tiempos y eso es una contradicción quiero decir esa esa perspectiva de largo de largo aliento que ha sido por otro lado las no ha estado en absoluto ausente de los esfuerzos emancipatorios a lo largo de los siglos también no deberíamos pensar o sea cuando hablamos de emancipación humana yo sugeriría ampliar el registro histórico en unos pocos miles de años al fin y al cabo estamos estamos hablando de los nuestros órdenes sociales patriarcales y capitalistas pues que tienen unos 5.000 años de existencia más o menos según los según los lugares y ha habido luchas antipatriarcales y anticapitalistas más recientemente anticlasistas pues en en todo ese periodo eso hay digamos nuestra memoria histórica debería abarcar eso bueno la la expectativa de muchos revolucionarios y revolucionarias en esos milenios ha incluido esa idea de los tiempos largos a mí me me suelo acordar pues de una canción de los campesinos alemanes derrotados en las guerras campesinas de comienzos del siglo XVI que a Bloch Ernst Bloch le gustaba mucho y que él solía solía repetir ¿no? Estos campesinos que fueron masacrados por los por los nobles terratenientes ¿no? en el decenio de los años 20 del siglo XVI pues cuando regresaban derrotados los supervivientes porque muchos fueron exterminados a sus aldeas cantaban volvemos derrotados a casa pero los nietos pelearán mejor eso ha sido digamos esa larga perspectiva hoy se nos vuelve un asunto mucho más trágico porque nuestros nietos si nosotros no hacemos cosas muy importantes no habrá nietos que tengan muchas condiciones para pelear mejor ¿no? entonces ese es un asunto nuevo tremendo ¿no? en el siglo XXI en el que nos en el que nos encontramos entonces aunque sea tengamos que pensar en esos términos de procesos largos y difíciles hay algunos avances que no pueden demorarse demorarse mucho ¿no? yo entonces sugeriría esa perspectiva ¿no? de un proceso de gestación largo con lo nuevo intentando desarrollarse en los intersticios de lo viejo pero sin olvidar las urgencias temporales y luego voy a sugerir y con esto ya acabo voy a sugeriros como 10 principios para avanzar partiendo primero de 5 principios que ha sugerido hace no mucho Enric Durán un activista que seguro que conocéis muchas y muchos 5 principios interesantes y luego los completo con otros 5 más Durán sugería primero coherencia entre medios y fines eso tiene que ver con la prefiguración de la que hablábamos antes los medios para realizar la transformación deben concordar con las metas que se buscan segundo construcción dialéctica entre estructuras y valores esto tiene que ver también con varios de los asuntos que antes mencionamos el cambio de valores es necesario para cambiar las estructuras pero al mismo tiempo para realizar cambios de valores profundos y amplios son necesarias nuevas estructuras nuevas instituciones que los fomenten y permitan en la práctica por eso tiene que haber una realimentación constante que por lo demás es como funciona todo esto en todas las sociedades a lo largo de los tiempos entre estructuras y valores lo que pasa es que hay que mover eso digamos esa realimentación construcción dialéctica entre estructuras y valores pues tratar de moverla en un sentido de supervivencia y emancipación en tercer lugar decía Durán generar grupos locales apostando por la descentralización y la acción local pero con amplitud de miras y pensamiento global luego voy a ampliar un poquito ese punto en cuarto lugar decía minimizar la violencia sobre los seres humanos crecer en el respeto por la libertad y la vida de las personas también eso requiere un poco de matiz y en quinto lugar decía desobediencia integral usándola en cada contexto de forma que se potencie nuestra capacidad transformadora bueno yo añadiría cinco principios más que también creo que son importantes uno lo podíamos llamar radicalidad sin sectarismo recordaba hace no mucho Agustín Moreno evocando a Paulo Freire el pedagogo brasileño que el mayor riesgo para un proyecto de transformación real no es tanto la radicalidad como los sectarismos decía Freire la radicalidad es tolerante mientras que el sectarismo es ciego y antidemocrático aferrado a sus certezas el radical está al servicio de la verdad mientras que el sectario está al servicio de su verdad que además pretende imponer por eso el debate a fondo para conseguir formular y aunar proyectos y propuestas tiene que ir de la mano con formas cordiales de hacer política con formas amistosas con una clase de respeto que permita confluir a los y las diversos y diversas y desmontar los sectarismos que nos bloquean demasiadas veces radicalidad sin sectarismo también saber conectar las necesidades personales con las colectivas los objetivos inmediatos con los mediatos y más lejanos eso es lo que en las circunstancias concretas permite avanzar poder conectar las luchas inmediatas con los objetivos más lejanos luchas para obtener victorias inmediatas frente a la destrucción capitalista y no ser capaces de conectarlas con las metas ecofeministas ecosocialistas más lejanas como partes de un único proceso construcción de mayorías como octavo elemento sabéis lo dijo clásicamente Marx que decía la emancipación de la clase trabajadora debe ser obra de los propios trabajadores y trabajadoras una transformación revolucionaria ecosocialista ecofeminista no podemos pensarla como fruto de una intentona minoritaria y eso no tanto porque la democracia sea moralmente superior que lo es sino porque los profundos cambios necesarios no van a ser llevados a cabo ni serán estables y duraderos si no los apoya los genera y los pone en práctica de manera activa el mayor número posible de personas por tanto construcción de mayoría en noveno lugar no abandonar la batalla directamente política la lucha por el control de las instituciones incluyendo los gobiernos centrales de los estados nación la tentación del refugio en lo cercano en lo confortable en lo controlable es muy grande pero solo construyendo comunidades de base y asambleas locales no seremos capaces de derrotar al formidable y muy estructurado poder que tenemos enfrente así que no abandonar la batalla directamente política y como décimo punto internacionalismo y antiimperialismo muchos de los desafíos son planetarios debemos hacerles frente creando conciencia de especie a través de formas de praxis concreta muchas de las injusticias son globales y las clases dominantes del norte acumulan la mayor responsabilidad de ahí la necesidad de esa perspectiva internacionalista y antiimperialista y luego un par de de comentarios con respecto a los un par de los principios que decíamos antes la idea de construir comunidades de base bueno tenemos ahí en marcha iniciativas importantes en muchos en muchos sitios hay que estudiar bien y aprender rápidamente pues de los logros y también las debilidades y los fallos de las iniciativas de transición en el occidente euro-norteamericano las eco-aldeas que hay en distintos lugares en Europa el tipo de nueva ruralidad comunitaria que viene desarrollándose en América Latina las comarcas neo-zapatistas por ejemplo la las toda la estructuración y los avances hacia un estado comunitario en Venezuela en fin hay todo un conjunto de experiencias con luces y con sombras que que nos nos importan y eso y tenemos otras cosas más cercanas por supuesto acá en España de las que se puede también aprender aunque no sean muchas pues ahí está Marina Leda que lo tenemos aquí muy cerquita y no hace mucho pues Joan Benac y otros compañeros nos llamaban otra vez la atención sobre el valor de esta experiencia y por último una pequeña observación con respecto a la que a ver donde la he puesto un momento bueno pues en el texto este que estoy escribiendo había otra cosa que quería compartir con vosotras y con vosotros que ahora mismo pues no sé qué he hecho con ella sí no no la idea de minimizar la violencia eso que tenía por aquí en algún lugar unas observaciones sobre la por aquí sí es que estaba un poquito desordenado la cuestión de la fuerza en las transformaciones sociales el deseo de evitar cualquier clase de violencia siempre que sea posible no debería hacernos olvidar que no hay transformaciones importantes de ninguna sociedad de clase sin actos de fuerza por parte de los de abajo no habrá un más allá del capitalismo ni habrá revoluciones transformaciones sociales radicales sin cambios de envergadura en las correlaciones de fuerza decía Rosa Luxemburg pocas semanas antes de perder la vida fue asesinada como sabéis por las fuerzas contrarrevolucionarias en Alemania en 1918 decía Rosa Luxemburg el socialismo no es cuestión de elecciones parlamentarias sino cuestión de fuerza los proletarios deben enfrentarse con la burguesía en una lucha de clases sin tregua pecho a pecho decía Rosa Luxemburg hoy describiríamos el enfrentamiento clasista y de acuerdo con otras dimensiones de la dominación con términos un poco más complejos que proletariado y burguesía pero lo esencial de la enseñanza de Luxemburg permanece no habrá sociedades ecosocialistas o ecofeministas sin ese tipo de luchas sin tregua pecho a pecho decía ella mantenidas probablemente durante varias generaciones bueno y ese era como el matiz también que quería introducir al cuarto punto que antes os señalaba y luego ya con esto sí que concluyo el choque contra los límites biofísicos de la tierra que visualizamos hoy en la conjunción del final de la era del petróleo barato el calentamiento climático y la erosión de la base de recursos naturales y de servicios ecosistémicos ese choque contra los límites biofísicos de la tierra hace inviable la continuidad del capitalismo tal y como lo conocemos transformaciones de mucho calado van a tener lugar por las buenas o por las malas las incógnitas son el grado de control de racionalidad de justicia que pueda darse en las inevitables transiciones ¿no? ayer lo decíamos también no es que otro mundo sea posible otros mundos son inevitables esta configuración social económica ecológica en la que andamos ahora no tiene mucho recorrido ¿no? Pedro Prieto que esta tarde nos va a exponer también una ponencia importante dentro de nuestro curso de verano se preguntaba en una carta de las cartas que nos envía a veces alguna gente sobre crisis energética se preguntaba hace un poco más de un año ¿seremos capaces decía de cambiar por voluntad propia o será el forzamiento de las consecuencias de nuestros actos lo único que nos moverá? bueno yo contestaría como sucede tan a menudo en lo que a veces lo que llaman por ejemplo Santi Albarrico y Carlos Fernández Liria en su libro El naufragio del hombre en la mesopotamia humana ¿no? como nos pasa tantas veces en la mesopotamia humana en esa tierra de en medio humana que es la nuestra lo más probable posiblemente sea pues no ni un cambio guiado por voluntad racional y razonable ni un mero ajustarse a lo inevitable sino quizá un humano demasiado humano hacer de la necesidad virtud salvando quizá en el último momento los pocos muebles que aún sea posible y todo ello por desgracia padeciendo pérdidas y sufrimientos espantosos que hubieran sido evitables si hubiéramos sido capaces de en los 60 y en los 70 pues conseguir una inflexión del rumbo del mundo como la que entonces ya se planteaba y que sin embargo por desgracia pues tuvo lugar ya en los 80 hacia el mundo capitalista neoliberal que todavía es el nuestro bueno pues ahí van esas reflexiones sobre cómo pensar las transiciones poscapitalistas quizá la 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 la